Follando con dos pijas en la calle Chile Tirándola del pelo pa' que chille Que yo soy bueno ya lo dije Pero si es droga en mi cuerpo no me toque los cojones Porque puede que hasta te acuchille He estado en las peores, he estado en las mejores He estado toda mi vida rodeado de cabrones Yo no me fui del barco, el barco ya es un día Y nadie me ayudaba ahogándome solito todo el día Se empieza poco a poco y no tenéis paciencia Muchas tetas para tan poca inteligencia Ya lo decía, otra noche fría Raperos no han pisado la calle y hablan de estar en comisaría Estoy viviendo como quiero, como siempre fue Poniéndote el mundo al revés Ahora el agua te llega a los pies Es ir chupando por colabos y no es por las bases Estos maricas se parecen al cien pies Soy el mejor de aquí o es que no lo ves Un, dos, tres, amigos por interés Magnicidio mal con ex, tú el cazador, yo la llena Llevándome lo tuyo, riéndome de la sirena Qué pena, sé lo que pasará como Dios en la última cena Lo mío es rap de verdad, lo tuyo falso como cena Que me tiren si lo quieren, que si yo me pongo te saco de cena Cuando el río suena, agua lleva No busco que me quieran, así ya soy feliz No dejo que me hacen, para eso yo no nací Yo ya he estado en el Olimpo cuando me follé su culo Pero me volví al infierno porque allí ya me aburrí Tú el cazador, yo la llena Tú el cazador, yo la llena Veo como lo cazas Llego yo y me llevo tú a tu presa Tú el cazador, yo la llena Tú el cazador, yo la llena Enhorabuena Diez años después sigo en antena